buenos días a todos hoy nos vamos a meter en una riada que ha empezado por la noche pero ya estamos a unos 500 cúbicos y creo que hasta final de bajada subirá a unos 600 700 cúbicos en la previsión dan hasta 2000 pero eso viene dentro de unos días pues a ver cómo va la cosa si conseguimos sacar algunos peces y creo que voy a seguir yendo varios días pescando pues vais a ver varios vídeos a ver si conseguimos dar con alguno gordo y ahora ya os dejo con las capturas si sale alguno aquí tenéis los vídeos check check it out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kej! ¡Suscríbete! 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 aquí está el primer y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.